amigos amigos que tal como están ahora aquí me encuentro en la en el arroyo miren aquí corre el agua qué bonito está este lugar miren el agua hasta me dan ganas de ir a meterme me gusta mucho este tipo de lugares donde hay agua porque está se mantiene verde todo el tiempo todo el año miren el agua limpiecita miren qué bonito se ve vamos a meternos esperemos que no haya nada peligroso el agua nace desde allá arribísima miren creo que me voy a poder meterme voy a meterme no pasa nada igual conozco el lugar no me pierdo qué les parece amigos miren el agua viene de allá y de más arriba pero lo bueno es que la gente esperemos que la aproveche porque si no es que 13 grados porque en otros lugares no hay agua y aquí nosotros somos afortunados de tener agua de verdad hay mucha agua aquí es un solo un pequeño arroyo de tantos que hay miren está bien fresquecito este lugar no voy a meter mucho porque la cartera van en el camino o sea de ese del lado de arriba igual yo costumbre ir de allá y aparecer así arriba una vez de este lado me tope con un zorro creo que tuvo más miedo el zorro que yo porque cuando me vio para arriba intenté alcanzarlo pero me ganó en velocidad aquí estamos aquí estamos a mí me gusta mucho estar en el pueblo aquí de verdad aquí sí disfruto estar esto es lo máximo para mí esto es lo máximo para mí miren miren está fría el agua miren limpiecita también lo que hago cuando veo este tipo de lodo es escribir mi nombre pero hoy vamos a escribir guaje porque guaje de guaje de guajequeño ahí está miren guaje pues aquí ando amigos aquí ando aquí en el arroyo ando solín solín miren qué bonito se siente estar aquí en la sombra acompañado de tanta belleza como estas flores miren qué bonitas flores bueno amigos nos vemos que estén bien les saluda su amigo Roberto Mixteco saludos amigos 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 Gracias.